Cuando sus compañeros le preguntan por qué toma pastillas, Brigitte Sucrani responde que es porque es asmática. Es más fácil admitir que tiene problemas respiratorios a decir que nació con VIH, una enfermedad que en Kenia, como en tantas otras partes del mundo, conlleva aún un fuerte estigma. Sucrani ha vivido toda su vida en el refugio que la ONG Niumbani tiene para menores abandonados con VIH, el virus causante del SIDA, en Nairobi, pero sabe que ahora le toca salir. Ahora ha llegado el momento de que conozca el mundo exterior y aprender cómo vivir fuera de esta comunidad. No dar la mano, tener miedo a sentarse en la misma mesa o negarse a comer del mismo plato que una persona con el virus de inmunodeficiencia humana, siguen siendo gestos que tanto en Kenia como en otros países del mundo, mucha gente sigue repitiendo debido a la ignorancia y a prejuicios. Según la directora del hogar, la hermana Mary Owens, la población no quiere ver que tener VIH es solamente un estado médico. Esta misionera irlandesa ha dedicado toda su vida a Niumbani, donde al principio se limitaba a recoger a niños muy pequeños de los basureros para darles cuidados paliativos porque, como dice, literalmente los tiraban cuando enfermaban. La religiosa también ha fundado un poblado a tres horas de Nairobi donde abuelas cuidan a sus nietos y a otros niños huérfanos de toda una generación devastada por el SIDA. Así, asegura que continuará luchando contra el virus. Voy a hacer todo lo que pueda mientras siga con vida para ayudar a erradicar el estigma. En torno a un millón y medio de personas viven con VIH en Kenia y se estima que el SIDA es el causante del 29% de las muertes de personas adultas en el país, del 20% de la mortalidad materna y del 15% de los fallecimientos de menores de 5 años. Los responsables de Niumbani creen que vivir con VIH es o debería ser solo una enfermedad más en el día a día, como quien padece de diabetes o de la tensión alta, aunque todavía la mayoría de la población siga sin querer verlo así.